Bueno, el proyecto nosotros lo llamamos Programa de Vida Adulta, porque en realidad es como una primer célula de vida independiente para nosotros, consistió en sistematizar algunas cuestiones que tienen que ver más con propender a la autonomía, a la independencia, y hacerlo de manera más intensiva, quizás se venía trabajando lo que son las habilidades más instrumentales, del tipo de la vida diaria, habilidades sociales, pero bueno, la idea fue sistematizarlo y hacer un sistema más organizado de implementación de este tipo de entrenamientos, de este tipo de programas, de lo que es la vida adulta, de lo que es habilidades sociales y comunicacionales, y lo que tiene que ver con sistematizar la parte ocupacional también. Cuando hablamos de este proyecto, ¿en sí qué proyección tiene para los concurrentes, para la institución a corto plazo? Bueno, en realidad esto se está trabajando con los concurrentes del Taller Protegido de Producción, esto significa que son los pacientes con discapacidades y en su mayoría retraso mentales, de leves a moderados, o sea que en general son personas que tienen cierto nivel de independencia. Y bueno, para nosotros tiene que ver con empezar a dar lugar a lo que tiene que ver con las propuestas nuevas, en lo que es investigaciones de discapacidad, en bueno, generar, darle poder a ellos mismos, empoderarlos para que puedan ellos mismos decidir, tomar sus propias decisiones, poder tomar, bueno, autogestionarse por sí mismos, poder... Y bueno, como en realidad es el primer objetivo del ser como institución, ¿no? Tratar de que ellos, darles los apoyos que ellos necesiten para que sean cada vez más independientes, más autónomos en distintas áreas de la vida, ¿no? La experiencia de esta institución sirvió muchísimo seguramente para poder proyectar este, digamos, esta iniciativa, este proyecto, que tiene otros alcances también, porque fue presentado en un congreso. ¿Pueden contarme un poquito de qué se trató esa instancia? Sí, bueno, lo que decidimos fue sistematizar este trabajo y presentarlo en el Congreso Internacional de Discapacidad que se llevó a cabo en noviembre. ¿En qué lugar se realizó este congreso y, bueno, qué importancia tiene para ustedes como profesionales este trabajo presentado? Bien, el congreso fue un congreso que se llevó a cabo en Rosario. Para nosotros tiene una importancia desde el punto de vista de investigación. En realidad, aproximándonos a una observación mucho más cierta, con estadísticas, observadas, con datos realmente bien evaluados, estamos considerando y viendo que vamos por buen camino, lo cual hace usar herramientas científicas para avalar esa decisión. Por ende, es muy importante. Y cuando vimos que era así, que era bueno, decidimos convertirlo a veces en un trabajo, presentarlo en un trabajo, haciendo una estadística comparativa de la evolución de algunos chicos con los que pudimos aplicar este programa y los resultados. Al ver que eran positivos, fue presentado esto como un trabajo y el trabajo fue aprobado para una publicación científica y a partir de esto, bueno, participamos de este congreso, pusimos el póster y, bueno, pudimos mostrar nuestros resultados. Y, obviamente, esto abre las puertas a que sigamos expandiendo este tipo de estudios y, obviamente, estudiando mucho más finamente este programa y ampliándolo y generando algunas cuestiones de esperanza para el futuro, para seguir trabajando. De esta evaluación institucional que ustedes hicieron del proyecto, de la experiencia llevada a la práctica, ¿qué aspectos se pueden destacar en cuanto a conclusiones generales? Bien, dentro de lo que uno puede observar en lo cotidiano, ha habido cambios muy importantes en cuanto a lo que nosotros observamos en el día a día del trabajo con los chicos. Han adquirido nuevos aprendizajes, nuevas habilidades que les son útiles para arrepiar su vida en el día a día, para colaborar en sus casas, con sus familiares o para adquirir algún día una independencia personal. O sea, no ser dependiente de otro, tener el manejo de la mayor parte de las cosas por sí mismo. Pero, además, esa es la observación que uno hace a diario y de manera cotidiana. Además, poder a esto convertirlo en número nos permitió observar que realmente había alcances mucho más importantes de los que creíamos. Así nos daban que un grupo muy pequeño podía hacer o desarrollar alguna habilidad y aplicando el programa de manera bien sistematizada, logramos que sea prácticamente la totalidad del grupo de los chicos que aplicamos, donde vimos que adquirían algunas habilidades. A partir de esto es que lo documentamos por ver este tipo de resultados. Por lo tanto es positivo, en lo cotidiano que uno lo ve muy informalmente y en lo formal más científicamente con la estadística, observando realmente la adquisición. Para eso utilizamos escalas que pudimos evaluar en un tiempo de seis meses más o menos la evolución que tuvieron los chicos.